Hola amigos, soy César Carmona, chef y dueño de Hiro Sushi. Esta vez vamos a preparar un mojito, mojito cubano, pero le vamos a agregar frutillas. Uno de los tragos más pedidos que tuvimos nosotros aquí en el local. Los ingredientes que tenemos que tener, azúcar flor, frutillas, si no encuentran frutillas frescas, frutillas en tarro o pulpa de frutillas, menta, el mojito se hace con hierbabuena, pero en este momento y acá se sirve más con menta, ¿ya? Agua mineral, hielo frappé, si no tiene hielo frappé, hielo normal, pero en trocitos pequeños. Limón, jugo, ron y limón de pica. ¿Ya? Vamos a empezar con un vaso. Le tenemos que agregar azúcar, generalmente el azúcar es a gusto. Yo le pongo tres cucharadas grandes acá de azúcar. ¿Ya? La menta se deshoja. No podemos meter la menta con tallo, entonces se deshoja la menta. Algunos le gusta con más menta, algunos con un poquito menos menta, pero eso también es un poquito a gusto. Pero nosotros generalmente le ponemos una cantidad adecuada para que se sienta el sabor y el aroma a menta dentro de lo que es nuestro trago. Ya, se pone menta, limón de pica que se corta en cuartos, le ponemos tres. Tres, tres cuartos, tres limones de pica. Le ingresamos todo esto a lo que es el vaso. Le echamos un poquito de jugo de limón y con el mortero vamos a macerar un poquito. Ya, empezamos a macerar, esto es para que se mezcle el azúcar, el aroma de la menta y el limón de pica que tiene un aroma peculiar. Ya, y eso quede todo en este concentrado que va a quedar. Después de eso, ingresamos unos trozos de frutilla. Puede ser cualquier fruta, que sea en trocitos. Ya. Ponemos el hielo frappé. Hielo frappé. O el hielo que ustedes tengan en casa, pero tiene que ser un poquito más molido. Ya. Esto baja un poquito la gradación alcohólica de lo que es el trago. Este es un trago refrescante. Un trago que sale mucho y le gusta mucho a las mujeres. El libanito. Ya. Entonces, le ponemos hielo. Y el ron blanco. Ponemos de uno a dos dedos de ron blanco. Y le ponemos de uno a dos dedos. Un poco. Un poquito más de jugo de frutilla. Para ver sabor. Y agua mineral. Posterior a esto. mezclamos un poco el trago ponemos un poquito de decoración con la misma frutilla un poquito de azúcar flot y tenemos listo nuestro trago es súper sencillo súper sencillo si ven súper refrescante los invito a que lo preparen en su casa y nos vemos hasta la próxima chicos chau, los espero en Giro Sushi salud